qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal seguimos con otro capítulo de don quijote de la mancha y esta vez con el capítulo cuarto de lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta en el capítulo tercero vimos cómo don quijote era armado caballero cuya ceremonia era oficiada o fue oficiada por el ventero acompañado de un muchacho y de las dos prostitutas que recibieron a don quijote al llegar a la venta o castillo la tolosa y la molinera y a quienes don quijote pidió que en adelante se llamasen doña tolosa y doña molinera pues él las percibía no como prostitutas sino como damas o doncellas en el capítulo al que vamos a referirnos hoy don quijote va a vivir dos importantes aventuras la aventura de andrés y la aventura de los mercaderes de manera que comenzamos don quijote sale de la venta donde ha sido armado caballero al amanecer la del alba sería cuando don quijote salió de la venta tan contento tan gallardo tan alborozado por verse ya armado caballero que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo inmediatamente recuerda que el ventero le había aconsejado que no anduviese sin dinero por el campo sin dinero y sin camisas y decide volver a su casa para proveerse de todo lo necesario para sus andanzas y además de un escudero haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería esta es la primera referencia a la figura de sancho aunque no se utiliza ningún nombre para referirse a él decíamos en el primer vídeo dedicado al quijote que cervantes quizá no pensara en escribir una novela tan larga como luego resultó ser el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha y por tanto es probable que en su mente de escritor sólo estuviera en un principio el personaje de don quijote el hecho de que en este capítulo cuarto aparezca una alusión al escudero puede significar dos cosas que fuera una simple mención sin más desarrollo o que efectivamente represente el primer indicio de que cervantes pensaba ya en hacer acompañar a don quijote de otro personaje también podemos pensar que esta alusión fuera escrita después del capítulo sexto en una corrección posterior del manuscrito personalmente soy partidario de la idea de que pese a esta mención del escudero cervantes pensaba más en una serie de seis capítulos es decir en una especie de novela ejemplar de la extensión de la gitanilla o el celoso extremeño por ejemplo o de cualquier otra de las 12 novelas que escribió que no en la escritura de una larga novela en dos partes por tanto con la idea de proveerse bien para sus andanzas tiene en el pensamiento regresar a su lugar o a su aldea en ese camino de vuelta oye unas voces que proceden de entre unos árboles cercanos y hacia allí se dirige diciendo gracias doy al cielo por la merced que me hace pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda acoger el fruto de mis buenos deseos estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que amenester mi favor y ayuda al llegar al lugar de donde proceden las voces se encuentra con un labrador que está azotando a un muchacho de unos 15 años al parecer porque el chico que cuidaba las ovejas del labrador había perdido varias de ellas del rebaño don quijote montado en rocinante se acerca hasta ellos y apunta al labrador con la lanza muy cerca del rostro y dice aquello de descortés caballero mal parece tomaros con quien defender no se puede subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo el labrador que se siente amenazado y en peligro de muerte intenta justificarse y contesta don quijote que tiene al chico encargado de guardar un rebaño de ovejas y que le falta una oveja cada día y que por eso lo castiga el labrador argumenta además que el joven se había quejado de que no quería pagarle justificándose en que perdía las ovejas y por tanto don quijote obliga al labrador a darle el salario que le debe al muchacho que eran 63 reales y díjole al labrador que al momento los desembolsase si no quería morir por ello respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho y aún no había jurado nada que no eran tantos porque se le habían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo en este pasaje se produce un diálogo entre los tres personajes en el que se ponen de relieve las malas intenciones del labrador con respecto al joven andrés interesado mucho más el labrador en el castigo del joven que en darle su soldada y el empeño de don quijote en hacerle pagar al labrador lo que le debe al joven bajo amenaza de castigo don quijote se marcha y deja solos a andrés y al labrador juan al dudo el rico de quintanar un pueblo cercano al toboso puesto que así se llama este personaje que está azotando a andrés el labrador una vez que considera que don quijote se ha alejado lo suficiente comienza de nuevo a azotar al joven pastor llamad señor andrés ahora decía el labrador al desfacedor de agravios veréis como no desface a que esté aunque creo que no está acabado de hacer porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíades no obstante el labrador termina desatándolo y andrés se marcha jurando de ir a buscar al valeroso don quijote de la mancha y con talle punto por punto lo que había pasado y que se lo había de pagar con las setenas el joven andrés volverá a aparecer en el capítulo 31 de la primera parte del quijote y contará qué consecuencias tuvo esta aventura por su parte don quijote se ha marchado contentísimo y satisfechísimo pensando que ha deshecho un agravio de camino ya a su aldea y después de haber andado unas dos millas según la medida de longitud de la época es decir unos cuatro kilómetros don quijote ve venir por el camino un grande tropel de gente que como después se supo eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a murcia eran seis y venían con sus quitasoles con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie enseguida determina que aquello representa una nueva aventura espera a que lleguen aquellas gentes a caballo y cuando estaban próximos a él se dirige a ellos exigiéndoles que declaren la hermosura y belleza de dulcinea del toboso todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la sin par dulcinea del toboso los mercaderes se paran extrañados ante la figura de don quijote enseguida ven que se trata de una persona que no está en su sano juicio y uno de ellos responde a don quijote que como no conocen a dulcinea que se la muestre a esto don quijote contesta ya algo enfadado y responde que lo importante es reconocer y afirmar abiertamente la belleza de dulcinea sin necesidad de verla que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería ahora todos juntos como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea aquí os aguardo y espero confiado en la razón que de mi parte tengo no obstante otro mercader insiste en que don quijote les muestre algún retrato de dulcinea y expone a don quijote y aún creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le emana vermellón y piedra azufre con todo eso por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quisiere ante estas palabras don quijote monta en cólera y responde furioso no le emana canalla infame eso que decís sino ámbar y algalia entre algodones y no es tuerta ni corcobada sino más derecha que un uso de guadarrama pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña veldad como es la de mi señora acto seguido y sin mediar más palabras el hidalgo manchego ataca con la lanza al mercader que había dicho estas palabras pero con tan mala suerte que rocinante tropieza y caen al suelo el caballero y el caballo sin ser capaz ninguno de levantarse no enfuyáis gente cobarde gente cautiva atended que no por culpa mía sino de mi caballo estoy aquí tendido dice don quijote desde el suelo un mozo de mulas que no debía de ser muy bien intencionado nos dice el narrador tras oír esto se dirige a don quijote y le da unas buenas patadas en las costillas después coge la lanza la rompe en varias partes y con uno de los fragmentos comenzó a dar a nuestro don quijote tantos palos que a despecho y pesar de sus armas le molió como cibera dábanle voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó de deshacer sobre el miserable caído que con toda aquella tempestad de palos que sobre él vía no cerraba la boca amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían el mozo se cansa de darle palos a don quijote los mercaderes se marchan y don quijote queda muy maltrecho e incapaz de levantarse y aún se tenía por dichoso pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes y toda la atribuía a la falta de su caballo y no era posible levantarse según tenía brumado todo el cuerpo por lo tanto la imagen que nos ofrece don quijote en esta aventura es la de un caballero que sale mal parado una imagen también paródica por culpa en este caso de un tropiezo de su caballo en el momento en que se disponía a deshacer lo que él consideraba un enorme agravio como el de no reconocer por parte de los mercaderes la belleza y la hermosura de dulcinea y así termina este cuarto capítulo con don quijote mal parado en medio del camino y sin poder levantarse a la espera de lo que sucederá en el capítulo quinto donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero y por hoy es todo les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual de eso de bachillerato y de ciclos formativos muchas gracias y hasta próximas citas en las que seguiremos con los siguientes capítulos de don quijote y otros aspectos de lengua y literatura